Semana 2 de 18 de NFL Este video lo estoy haciendo de diversión, de práctica Son muchos equipos y muchas predicciones que voy a dar ahorita Pero son para que yo practique, para que yo practique, me mejore, para que yo aprenda de las que yo agarre mal Aprenda por qué las agarre mal, qué energía vi mal o cuál vi bien Obvio que si se me cumple una u otra predicción en estas predicciones de deportes Del NFL, fútbol americano, creo que así se dice Voy a hacer predicción cumplida, porque le eché muchas ganas No es nomás de estar hablando y de estar diciendo quién veo que gane Me tomó mucho trabajo para llegar a mi conclusión de quién iba a ganar Pero por favor, sean buenos conmigo, no sean malos Lo estoy haciendo de práctica, de diversión Para que yo me pueda mejorar Entonces, ahí vamos Pero, ahorita vamos a pensar Pero voy a tratar de hacerlo cada semana Ahorita yo vi que dice Semana 2 de 18 Yo creo que voy a hacer el 3 de 18, a ver cómo me sale esa Pero, ahí vamos a pensar ahorita en un segundito Y gracias a todos los que me ven y me quieren Y otra vez, sean buenos conmigo Porque predecir este deporte es muy difícil Por eso no ve mucha gente que lo está haciendo Entonces, vamos a comenzar La carta del emperador va a estar representando a todos los victoriosos Ok, empezamos El juego de Vikings y Eagles Veo que Eagles se lo lleva El juego de Ravens y Bengals Veo que se lo lleva Ravens El juego de Seahawks y Lions Veo que se lo lleva Lions El juego de Colts y Texans Veo que se lo lleva Colts El juego de Bears y Buccaneers Veo que se lo lleva Buccaneers El juego de Chiefs y Jaguars Veo que se lo lleva Chiefs El juego de Packers y Falcons Veo que se lo lleva Packers El juego de Raiders y Bills Veo que se lo lleva Bills El juego de Chargers y Titans Veo que se lo lleva Chargers El juego de 49ers y Rams Veo que se lo lleva Rams El juego de Giants y Cardinals Veo que se lo lleva Cardinals El juego de Commanders y Broncos Veo que se lo lleva Broncos El juego de Dolphins y Patriots veo que se lo lleva Dolphins El juego de Saints y Panthers veo que se lo lleva Panthers El juego de Browns y Steelers veo que se lo lleva Browns El juego de Jets y Cowboys veo que se lo lleva Cowboys Entonces yo sé que no voy a agarrar todas mis predicciones correctas Por eso digo que es de diversión y de práctica Pero las que me salgan correctas voy a hacer predicción cumplida Porque déjame decirte que le eché mucho trabajo a esto Y gasté mucho tiempo haciendo esto Y si volví a grabar este video otra vez de nuevo Porque se me olvidó Jets y Cowboys No sé cómo se me olvidó Jets y Cowboys Pero se me olvidó Jets y Cowboys Entonces ahí se los dejo Gracias a todos los que me quieren y me ven Y dígame si quieren que siga haciendo videos así Aunque me salgan unas malas Dígame si quieren que siga dando predicciones Y no vayan a apuestar toda su casa Porque alguien comentó que iba a apuestar su casa